Es video, eh. De ahí sacó las fotos. Es video. ¡Ah, se mamó! Dos mil años más tarde. ¡Apúntele bien! Háganla así. ¡Eh, papá! Ahí está. ¡No se preocupe! ¿Ya estás tragando? ¡Ya! ¿Ya estás tragando? ¡Ya! ¡Apúntele bien! ¡Vamos, chiquillo! ¡Picho culerito! ¡Pérense la llave! ¡Vámonos! ¡Un, dos, cuatro, tres, cuatro! ¡Uno, dos, cuatro, tres, cuatro! ¡Un, dos, cuatro, tres, cuatro! ¡Un, dos, cuatro, tres, cuatro! ¡Un, dos, cuatro, tres, cuatro! ¡No se preocupe! ¡Vamos, chiquillo! ¡Un, dos, cuatro, tres! ¡Un, dos, cuatro, tres! ¡Un, dos, cuatro! ¡Un, dos, cuatro! Dura, 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 dura Hay vestido que, que pueda que doy Y cuando camina tú, parece como hoy Dura, 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 dura Dura, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gule, gule! ¡Gule, gule! ¡Gule, gule! ¡Gule, gule! ¡Gule, gule! ¡Oh! Tal vez tu lo crees Recuerda que lo hay Y cuando me adivino Parece no lo hay ¡Gule, gule! 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 X2 1, 2, 3, 4 Ciudad Cumbia TV Suscríbete y dale like